El ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna, aseguró que uno de los motivos por los cuales decidió fichar por el equipo fue para seguir los pasos de su compatriota Cristian Benítez. Cuando llegó al equipo Ayrton Preciado, empecé a seguir a Santos Laguna. Me hablaron mucho del club, yo sabía que Chucho Benítez había estado aquí y dije, ¿por qué no estar ahí? Fue un sueño que se cumplió, sé que Chucho Benítez hizo una gran historia con el club. Chucho Benítez militó en Santos Laguna entre 2007 y 2011, tiempo en el que fue la bujía en el ataque del club, que consiguió una liga y un subcampeonato. En el pasado torneo, Torres lideró a su equipo con 18 balones recuperados en área propia. Reconoció que le costó adaptarse al fútbol mexicano, al que llegó en la apertura 2019, procedente del Barcelona de su país. Ahora sé que mi aporta Santos Laguna es mi manera de arriesgarme a luchar por un balón, de anticiparme con la velocidad que tengo. Mis compañeros me dan la confianza para salir a atacar, agregó el futbolista de 23 años. El jugador, 111.87 metros, fue titular en 6 de los 10 partidos que Santos Laguna disputó en el recién cancelado clausura 2020. En total suman 20 partidos con el equipo de Torreón.